Tenemos algunas intenciones de hacer bien las cosas, creo, ¿no? Pero esperemos que hayan formado buenos equipos. Lo que yo veo y escucho es que Independencia sigue conformando su equipo de funcionarios y creo que no debe ser eso, ¿no? En Huaraz creo que están trabajando, pero no vemos indicios de cambios, de avance. Entonces, como decía al inicio, prudentemente seguimos esperanzados, ¿no? En que Independencia y Huaraz puedan tener buenas autoridades y que den resultados que todos esperamos. Porque siete meses sí es para hacer una evaluación, ¿no? De buscar algo ya, algo bueno. Obviamente, obviamente. Pero hay que entender también que en el país todo está convulsionado, los procesos a veces entrampados, porque es un gobierno que realmente no le da confianza, no solo a los peruanos, sino también a los municipios, ¿no? Entonces no hay un trabajo concatenado, coordinado. Entonces podemos entender de que eso pueden ser los factores limitantes. Ahora, el tema regional sí es un problema serio, creo. Tengo entendido que han copado de muchos trabajadores. Probablemente son los favores políticos, pero de gente no apto para asumir esa responsabilidad. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Por otro lado, vemos como que en la región hasta el mes pasado se habría gastado solamente un porcentaje insignificante, entre 8 al 10% del presupuesto. Lo cual desdice definitivamente de una gestión para una región.